Tenemos tres, cuatro que son vacunatorios constantes que están funcionando. Estamos en un casi arriba del 75% de vacunados de todos los registrados en Ituzaingó, lo que es un buen número, lo que nos da la alegría de que la gente venga a vacunarse. Y pensamos que en el corto plazo vamos a estar vacunando a casi todos los hombres y mujeres de Ituzaingó e invitamos a través de ustedes a que se anoten, a que se acerquen, a que se vacunen, que es una forma de terminar con el COVID y volver a la vida normal, que deseamos vivir todos, estar más juntos, más unidos y que permitamos superar esta crisis sanitaria que hay en la Argentina y en el mundo. Somos vacunadoras ya desde hace mucho tiempo en el municipio y una satisfacción impresionante porque poder estar en este acontecimiento es muy importante. La verdad que a nosotros nos reconforta. Aparte amamos lo que hacemos y nos sentimos bien. Y ayudamos también a concientizar porque hay muchas personas que todavía no quieren vacunarse. Entonces le decimos a los vecinos que vienen acá que concienticen, a los amigos, vecinos, que le digan que la vacuna son buena porque son vida en este tiempo. Estaba esperando. También me escribí y no me llamaron. Y como ahora se dio la oportunidad, vine y me vacuné. Sí, estaba esperando. Bueno, por suerte parece todo bien. Vamos a ver.